Muy buenos días, mi nombre es Heidi María Obregón Cataño, trabajo en la Universidad de Antioquia, tengo dos roles en la universidad, trabajo en la parte administrativa, gestionando el clima de la universidad en algunas unidades académicas y administrativas, y soy docente en la Escuela de Bibliotecología, hoy estudiantes los quiero saludar para intentar darles alguna información de lo que puede ser el concepto de clima en relación con las dinámicas organizacionales. Entonces me gustaría empezar por decir que dentro de las teorías de las organizaciones en cuanto al clima tenemos varios conceptos, unos que entran a desistir, otros entran a acercarse dentro de lo que podríamos considerar que es clima, pero nosotros en la Universidad de Antioquia tenemos un autor con el que focalizamos nuestro hacer en la intervención y es Fernando Toro. Fernando Toro dice que el clima es el conjunto de percepciones que se tienen a partir de la experiencia que las personas pueden tener con la organización, con eso que es la organización, y ahí nos adentramos a encontrar de lo que nos encontramos en la cultura, que Chey nos habla de que la cultura son todas aquellas situaciones que emergen, que se van definiendo de generación en generación dentro de las dinámicas de las organizaciones, culturas que están dadas por estructuras, por pensamientos, costumbres, sentires, mitos, realidades, aspectos que van reforzando lo que es o lo que no es frente a las dinámicas de la organización. El clima organizacional, Chey nos dice que son el estudio de determinantes fenomenológicos que nos permiten identificar cómo es, qué se percibe, eso que favorece o desfavorece el clima en las organizaciones. Cuando uno habla de clima es una palabra que puede generar mucho escosor de pronto frente a algunos públicos en las instituciones, específicamente en la Universidad de Antioquia, estos climas generan a veces resistencia porque entonces la gente lo asocia con el que nos van a hacer una intervención, nos van a cambiar y el clima es la excusa para trabajar sobre aquellas situaciones que pueden alterar o no la convivencia entre un grupo de personas que comparten la mayor parte de su tiempo en su espacio de trabajo. En la Universidad tenemos ocho variables por las cuales hablamos de clima, entonces hablamos de la calidad de las relaciones, hablamos de la disponibilidad de recursos, hablamos de la claridad organizacional, hablamos de la comunicación, hablamos del liderazgo que es un elemento, una característica que influye mucho la dinámica del trabajo. Dicen encuestas y estudios que a veces las personas se van de las organizaciones no por la institución sino por el jefe que tienen, entonces estudiar esta variable del clima, perdón, de la variable liderazgo nos ayuda un poco a acercar esa figura que se puede ver muy lejana, que como lo dice la teoría, cuando inició este concepto de liderazgo, anteriormente por la teoría de rasgo se decía que un líder tenía unos poderes sobrenaturales, unas características físicas por las cuales todo el mundo lo seguía, pero ahora hace ya algunos años, a partir de los 90, ya se empieza a hablar de una figura, de una persona que simplemente está dispuesta a hacer dinámicas de equipo, a intentar que las características o las visiones de la organización se puedan articular con esa experiencia, ese pensamiento, eso que quiere el empleado encontrar en el trabajo. Algo muy bonito que ha pasado con el clima es que hace muchos años con todo el tema de Taylor, se consideraba que las personas solamente tenían que producir, producir y producir. En los 90 nos damos cuenta de que una persona podría ser más productiva si se incrementa todo el tema de la motivación, ¿cierto? Encontrar qué necesidades intrínsecas o extrínsecas se pueden dar para que una persona logre tener sentido de pertenencia a una organización y así a su vez pueda tener entonces una respuesta positiva en su desempeño. Y entonces hablamos del concepto de satisfacción, qué tan satisfecho yo me siento en la organización, con mis compañeros de trabajo, con lo que hago, y por qué me quiero quedar en esta universidad o en una organización y no estar en otra, así entonces me den más oportunidad de recompensa económica. Entonces lo que hace el clima es trabajar más sobre esas recompensas, no económicas, sino más motivacionales, que pueden hacer que el empleado se sienta satisfecho. Y así mismo lograr vincular un poco más de las dimensiones del ser humano, que no solamente nos focalizamos en el tema del trabajo del hacer, sino que ya empezamos a hablar de esas dimensiones personales, familiares, esos proyectos de vida que tenemos que pueden conversar perfectamente con la institución. En las instituciones tenemos muchos instrumentos para medir el clima. Tenemos que la escluda, tenemos la encuesta de eco, tenemos la tecla, tenemos la escala de Hesbert, tenemos muchos instrumentos. Haciendo una referenciación en la Universidad de Antioquia, identificamos que muchas instituciones educativas ya no están utilizando instrumentos por terceros, sino que están construyendo su propio instrumento en las instituciones, porque se dan cuenta que a veces esos otros instrumentos que existen no logran conversar con la cultura de la organización. Particularmente en este momento la Universidad de Antioquia se encuentra explorando sobre eso, que podría ser un instrumento que permita medir su clima. Como es, por ejemplo, hay un instrumento que se parece mucho a la cultura de la universidad, y es el escluda. El escluda fue desarrollado por unos estudiantes de posgrado, que hicieron un estudio sobre esas variables que podrían medirse a nivel de instituciones públicas. Entonces estamos mirando si esa podría ser esa posibilidad, o empezar de ser y hacer un proceso de investigación sobre lo que podría ser un instrumento para la universidad. Muy importante, estudiantes, que siempre tengan en cuenta que cuando uno gestiona clima, tiene que tener convicción. Convicción de que sí se puede generar un cambio, pero no un cambio a partir de decirle a las personas, ustedes tienen que ser así, pensar así, no. Un cambio a partir de incluir esas percepciones que cada uno puede tener, esas diferencias que podemos tener, porque no todos tenemos que estar de acuerdo, sino tratar de generar esos términos medios, esa conciliación para tratar entonces de tener un clima favorable en la institución. Nosotros como universidad nos sentimos satisfechos, porque muchas de las unidades están poniéndole todo, en este caso la EIB, ha puesto sus esfuerzos en gestionar su clima, en darles la oportunidad a los empleados de expresar sus sentires frente a muchas situaciones estructurales o no, que hacen que su clima sea favorable o desfavorable. Muchas gracias por haberme escuchado. Si desean profundizar más sobre el concepto, pueden leer muchos autores frente al tema. Fernando Toro es uno de los precursores de todo el tema del clima, hace unos estudios muy exhaustivos y rigurosos de lo que es el clima. Shane también habla mucho de lo que es el clima en relación con la cultura, porque no se puede desligar uno de lo otro, van directamente relacionados, y hay un documento de la función pública que habla de las características del clima, de las características del clima en las entidades públicas. Entonces los invito a que exploren, conozcan, y luego cuando vayan a intervenir a partir de ese conocimiento, focalicen mucho el contexto donde van a realizar su intervención. Muchas gracias, espero les haya sido útil esta información. Gracias.